Tenemos que decir desde el Gobierno que valoramos positivamente la predisposición y el respaldo de los tres grupos parlamentarios al planteamiento inicial que estamos haciendo desde el Gobierno regional como propuestas alternativas al documento que hizo público el Gobierno de España. Creemos que es un buen punto de partida que el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas tengan en cuenta que los planteamientos que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en realidad lo estamos haciendo con el respaldo de todos los grupos parlamentarios y también con el respaldo de los agentes sociales y económicos. Como digo, esto es un ejemplo más de la estabilidad política, de la normalidad institucional que existe en nuestra comunidad autónoma y que, tal y como está la situación política a nivel nacional, es una de las cuestiones que creo que más beneficia en estos momentos a nuestra comunidad autónoma.